Bienvenido a todas y todos ustedes, licenciado Guadalupe Martínez Castañeda, presidente de esta Comisión Municipal de Procesos Internos aquí en Ciudad Marte e integrantes de la misma. He decidido atender la convocatoria expedida por el Comité Directivo Estatal en fecha 21 de febrero de este año 2018 para el proceso interno de selección y postulación del candidato a presidente municipal propietario en el municipio de El Mante. Es por ello, en cumplimiento a lo señalado en la referida convocatoria, hago entrega de mi solicitud de registro y documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos estatutarios y reglamentarios acatando la decisión que se adopte en esta solicitud de registro. Muchas gracias. Júlio, amigo, la Reina está contigo. A la lingua, 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 a la lingua. Pero lo que es justo aclarar es que tengo las ganas, que tengo la obligación y la educación de principios para que no nada más esta historia no se vuelva a repetir, sino para ser parte de una generación donde el único compromiso sea servir con honorabilidad a la ciudadanía. Quiero agradecer la presencia de todos los sectores y las organizaciones, a la estructura territorial y a nuestros leyes, a nuestros amigos de la zona cañera y de la zona temporalera, a la estructura electoral. Agradezco y valoro de manera muy especial a los amigos priistas que también cuentan con un gran espíritu de lucha.